Ahora sí te sale, pillero Ahora te cuento el beso delito que te agarra veneno Otro año que viene, otro que se va Dejando mucha tristeza, nada de prosperidad Otro año que viene, otro que se va Dejando mucha tristeza, nada de prosperidad Tanto trabaja, y no tengo nada Ay, tanto trabaja, y no tengo nada Tanto trabaja, y no tengo nada Pero que tanto y tanto trabaja, y no tengo nada Ay, mi hijo, yo tengo nada Otro año que viene, y nada cambiará Tienen años, pasan años, ay, qué barbaridad Otro año que viene, y nada cambiará Tienen años, pasan años, ay, qué barbaridad Tanto trabaja, y no tengo nada Tanto trabaja, y no tengo nada Y no tengo nada Eso es cierto Y no tengo nada Y no tengo nada Vamos a ver cómo viene el otro Tanto trabaja, y no tengo nada